Muchas gracias, muchas gracias Carolina, compañero de nuestro principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, otra de las zonas cruelmente devastadas por el paso del fenómeno natural ETA, es la colonia La Democracia, aquí en San Manuel Cortés. Vea usted, casas completamente desoladas, algunos que habían regresado pues se tuvieron que ir, aquí estaban limpiando algunas casas, pero al ver o al anuncio de este otro fenómeno mejor se fueron, se fueron porque es mejor evitar. Miren cómo ha quedado aquí todo el menaje, las lavadoras, las estufas, los muebles, los colchones, a lo largo y ancho de estas calles han quedado todo botado, todo acá que los vinieron a sacar de las casas para tratar de limpiar un poco y poder retornar, pero al anuncio de un nuevo fenómeno, esta casa estaba siendo limpiada, habían recuperado un televisor, a ver si les acaban alguna pieza, un aire acondicionado, un portaaguas y algunos balcones que habían recuperado en estas viviendas, pero al saber del otro fenómeno, aquí la gente de la colonia La Democracia pues mejor pintó llantas, mejor nos vamos, dijeron, antes que vayamos a perecer acá por recuperar algo. Miren aquí las puertas, llantas de vehículos, ahí están las máquinas, solo, solo, mira José, solo miren este banco de tierra en uno de los garajes de una casa, es enorme, por lo menos son dos pies de altura que hay ahí, banco de tierra completamente destruido, todo eso ahí, y la situación, por ejemplo, esta otra vivienda aquí que la dejaron abierta, que estaban limpiando, estaban sacando algunas cosas, aquí era como una venta de ferretería, y todo quedó aquí en la parte de afuera, porque este, este lodo, Carolina, el licenciado Eduardo Maldonado y Cecia, cuando uno se hunde es cosa seria para poder salir, y toda esta parte aquí ya estaban demoliendo esta parte acá, pero mejor la gente se ha ido, pues, mucha gente está, acá se vienen a revisar, a cuidar un poco, porque el común denominador en todos estos sectores del Valle de Sula es que unos a la bulla y otros a la cabulla, no tienen corazón, la gente les está robando, la gente están perdiendo sus cositas que recuperan, bueno, si hay unas casatas sin puertas las han dejado, o sea, el fenómeno las dejó medias destruidas, pero las manos traviesas del hombre las terminó de arrasar, miren toda esta parte aquí, miren José, toda esta parte aquí, está en esta colonia de la democracia, aquí las casas han quedado completamente destruidas, todas, va a ser bien difícil poderlas habitar. Bueno, Es lo que les digo, aquí hay que traer máquinas para poder, para poder caminar aquí, bueno, hay que tener táctica ahí para poder salir, porque queda completamente atollado uno, y es que esto ha sido devastador, colonias completamente, bueno, aquí van a aparecer colonias en esta zona, ya va a ser bien difícil poderlas habitar, porque todo lo que ha quedado es mínimo, y la gente para reconstruir y todo eso va a ser bien difícil. Miren, vamos a llegar a esta zona, miren, miren cómo está aquí, estamos llegando a la parte de los bordos, miren cómo quedó arremansado todas las estructuras de metal, los palos, las tablas, y estamos caminando acá porque en esta zona han quedado, uh, han quedado unos vehículos atrapados, tú no miren, están las camas, las pasas de camas, si es que esto juega. Miren, miren este vehículo, este vehículo quedó aquí sembradito, ya va a ser bien difícil, bueno, lo van a tener que sacar. Es el compañero Nelson Sorto desde la colonia La Democracia allá en el sector de La Lima, ¿verdad? En el sector de La Lima, esta parece zona devastada, alguien decía, bueno, allá en estos países de Medio Oriente, es producto de las bombas, de las guerras que mantienen y las luchas entre ellos por situaciones de religión a veces, pero miren lo que estamos viendo, esto, nadie se imagina, imagínese para la gente, esta gente va a necesitar psiquiatra, esta gente va a necesitar apoyo de psicólogos, psicólogos, imagínese cómo va a regresar uno a su casa así, mira las estufas, la refrigeradora, o sea, no es cuento, no es cuento, mire, yo quiero decirle a los que vivimos aquí en Teucigalpa, a los que vivimos aquí en Teucigalpa, a los que viven hasta ahora en los municipios o en las ciudades donde no ha habido nada, solo yendo es que se siente, solo estando ahí es que se vive realmente la situación de estos compatriotas, solo estando ahí, porque el problema no es en el casco urbano, por ejemplo, usted llega a San Pedro Sula y no va a ver nada, no mira nada, usted pasa por la orilla del Chamelecón y no mira nada, usted pasa por la carretera en Potrerillos y no mira nada, pero todas las casas alrededor de la carretera fueron inundadas, toda esa gente perdió todo, si usted se va a El Progreso, usted pasa por El Progreso, la zona viva está intacta, ahí encuentra usted todas las comidas, ¿cómo le llaman las comidas estas? Comidas rápidas, ahí encuentra todo el grupo Inturi, todo el grupo de comidas abierto, funcionando, porque la gente tiene que comer o tiene que ir a buscar qué comer, pero de ahí usted se va a las orillas, en las zonas que entre comidas se les llama marginales, ahí la gente, bueno, y en algunos casos como La Lima, ahí hay casas buenas, pero todo eso se lo llevó, hay testimonios de la gente que dice que se acostó bien, hubo un testimonio de una persona que dijo de que, él vio que el agua comenzó a entrar a su casa, y cuando ya quiso sacar algunas cosas, ya no pudo, porque la crecida fue tanto, la inundación fue tan rápido, que rápido copó su vivienda, ya no pudo, más bien logró salvarse de milagros. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, hemos estado...